Buenas tardes, hoy vamos a cambiar de tema completamente y vamos a empezar a entrarle a lo que es análisis de Fourier. En los cursos clásicos de análisis de Fourier empezaríamos con la serie de Fourier. Dice que si ustedes tienen una señal periódica, en este tipo de cosas. cuando uno tiene señales de este tipo entonces se puede expresar a x de t con una suma que coeficientes con coseros puede ser fundamental o por k más una determinada frase ok y a partir de aquí podríamos seguir hablando de todo esto ok ustedes aceptarían esto por dogma no sé si ya en algún punto lo vieron yo estudié aquí esto lo veíamos en CA ok así por dogma esto es una serie de teorías cualquier fusión periódica se puede expresar como una suma de cosenos desfasados y usando aquí las identidades trigonométricas de coseno de A más B es igual a lo que vamos a mirar esto lo mismo es una suma desde k igual como lo podemos hacer aquí en una constante de A sub 0 más una constante de A sub 0 de A sub 0 de A sub 0 de A sub 0 de A más de A sub 0 de A más B la parte interesante es que en este momento montones en la investigación de avanzada y en los productos que están saliendo se deben entender de dónde viene eso o sea cómo funciona una DSL comunicación que tienen que meter a la casa cómo funciona las modulaciones que se están usando en televisión digital cómo funciona la radio digital cómo funcionan las codificaciones que se están haciendo en cada celular cómo funciona la codificación de una imagen en JAPER 2000 en 2000 o sea 10 años bien todo eso se entiende bien sólo si uno entiende de dónde viene FURIER tan siquiera que es FURIER no se usa FURIER pero se usa toda la matemática que le da origen a FURIER entonces aquí yo quiero introducirles de dónde viene eso más o menos y de hecho ya estudiantes de licenciatura que están trabajando mucho con las bases de dónde viene esto o sea no usar FURIER así pero sí de dónde viene cómo trabajar con todo eso entonces voy a sacar dos lecciones toda esta semana vamos a ver de dónde viene la semana entrante ya partimos de aquí con una clase más clásica de eso las propiedades y todo ese tipo de cosas hay una clase en YouTube edu está una clase de Stanford que se llama FURIER Analysis and Applications es un semestre completo ahí están todas las clases con todos los materiales se las recontra recomiendo está rebueno nada más entra en YouTube edu y pone FURIER Analysis and Applications y ahí les va a salir la clase de este semestre yo voy a poner el link en el sitio del MIT aquí ya hay otro motor de clase de FURIER análisis es importantísimo en ingeniería electrónica eléctrica en mecánica en prácticamente el procedimiento civil esos son motores de análisis de FURIER pues es una herramienta muy útil para entender de hecho yo lo que quiero dar en estas dos clases que siguen es qué es lo que hay que entender de eso cómo es que tenemos que interpretar el análisis de FURIER es un poco volado necesito que respiren profundo que se traigan muchos chocolates espero que hayan traído y que liberen sus mentes porque vamos a ver cosas bien voladas qué vamos a ver hoy hoy nos vamos a concentrar un poquito en el concepto de ortogonalidad qué significa eso de hecho en comunicaciones eléctricas vamos a usar esos montones todas las nominaciones ortogonales hay decodios ortogonales nominaciones en guardatum y un montón de cosas que tienen que ver con la ordenalidad vamos a pasar a espacios filiales a entender un poco qué son espacios qué son subespacios y todo este tipo de cosas en un corto tiempo ya vamos a cambiar las matemáticas en electrónica en el caso de FURIER lineal ahora se lo puso el FURIER lineal y el caso de cálculo ahí vamos a ahí van a ver mucho de esto de previo digamos el curso de modelos y vamos a hacer una categorización de espacios lineales y que los diferencie ok para esto vamos a usar mucho lo que vimos al principio de estructuras algebraicas el cuerpo topario lineal y el número cognitivo y esas cosas bien ortogonalidad ¿qué es esto? viene del griego ortos que significa recto y gonia que significa ángulo ángulo recto ok por nada más sabemos que está el ángulo recto el concepto que queremos asociar siempre a ortogonalidad es que yo tengo algo en varias dimensiones y una dimensión no afecta a las otras ok eso es lo más importante que ustedes tienen que entender de ortogonalidad es cuando yo tengo varias cosas y yo puedo cambiar una y eso no me va a afectar el aporte que hacen las otras se aplica en todo por ejemplo cuando decimos que usen instrucciones en un microprocesador es ortogonal entonces ahí tenemos varias dimensiones unas son las instrucciones que tenemos sumadas prestar dividir otras que es saltar condicional ese tipo de cosas tenemos lo que son modos de direccionamiento directo indirecto indirecto con registro con que gona ahí toda una familia de modos de direccionamiento y tenemos los registros en una arquitectura de procesadores ortogonal hablamos cuando yo puedo hacer todo con todo el mundo si yo voy a sumar y tengo ocho registros cualquiera de los registros y sumarlos ya está digamos arquitecturas no ortogonales son como las de 8086 ustedes tienen un registro A B, C, D si quieren sumar pueden usar los registros A, D si quieren usar direccionamiento indexado tienen que usar el C para cada instrucción para cada cosa hay ciertos registros y ciertos modos de direccionamiento se usan solo con ciertas instrucciones están como si usted cambia yo quiero usar el modo de direccionamiento indirecto entonces ya eso automáticamente le restringe cuáles registros puede usar si usted cambia de decisión el modo de direccionamiento entonces ya le cambia también los registros eso está hay independencia más bien hay dependencia de los factores entonces eso no es ortogonal entonces el concepto de ortogonalidades yo puedo hacer si yo decido sumar puedo decidir también independientemente cuáles registros usaron entonces esa independencia es el concepto de ortogonalidad y aquí vamos a ver cómo nos va a afectar en el análisis de Julián en el transcurso de estas dos clases que siguen ok ustedes también en física y cursos de ese tipo hubieron ortogonalidad de vectores recuerdan el I, el J y el K y los tres vectores son ortogonales ok y ahora que sí cualquier aporte que haga J no me va a afectar ni ni el I no va a afectar ni K ni J y ese tipo de cosas nosotros vamos a extender ese concepto de ortogonalidad así como yo digo el vector y eso pone la de la J vamos a ver la función seno es ortogonal a la función coseno entonces ¿qué significa eso? es lo que lo que quiero que quede claro en las próximas clases bien para empezar necesitamos definir ¿qué es un vector? ¿qué les contaba en física? ¿qué es un vector? exacto este es el concepto que todos tenemos muy claro magnitud y dirección nosotros vamos a tomar eso y lo vamos a generalizar nos vamos a ver un poco más arriba de hecho vamos a usar la definición matemática no la física ¿ok? pero eso está bien es un concepto que tenemos es una magnitud que tiene magnitud dirección un ente matemático con magnitud dirección ¿qué es lo que tenemos por ahí? en ingeniería de hecho supongo que han programado Python, Java o no sé qué ahí también hay vectores y que es un vector en Python en Java o eso los pueden decir arrays también ¿vale? en C++ y en C++ existe el tipo vector ¿y qué es eso? nada más lo que llamamos también como una dupla ordenada es una estructura de datos que podemos acceder como por cajitas y cada cajita tiene un índice entonces también lo tienen todos claro todos claros todos claros ¿ok? ¿sí? un vector un array nada más una cajita que tiene datos casi siempre en programación se representan así sino ¿ok? nosotros en ingeniería usamos vectores también en ese sentido un vector de datos simplemente una concatenación aquí de valores que cada uno tiene una posición asignada ¿ok? un pixel es un vectorcito que tiene rojo verde y azul casi siempre que nos dan a ustedes el trío este de datos el primero es rojo el segundo es verde y el segundo es azul si algunos han travesado con html cuando usan una definición de color ahí ponen hexadecimal la primera dos citras es rojo la segunda es verde la otra es azul esos son vectores en un espacio de color ¿ok? bien para nosotros la definición es un poco recursiva vamos a decir un vector es un elemento de un espacio lineal o de un espacio vectorial cuando vamos a preguntar ¿y qué es un espacio vectorial? un espacio lineal vamos a decir es un conjunto vector ¿ok? nos vamos a quedar así como en un diccionario la luz no sé si les pasa una palabra dícese de no sé qué y le dice la otra palabra que lo andaba buscando bueno así nos vamos a quedar con el vector entonces vamos a llamar a un conjunto V espacio vectorial o lineal sobre un conjunto F perdón sobre un cuerpo F ¿qué significa cuerpo? ¿recuerdan? todo lo que estoy diciendo es un cuerpo F es decir un cuerpo F ¿qué estoy diciendo? tiene dos operaciones esas dos operaciones son de grupo aliano al decir que son de grupo aliano estoy diciendo que son asociativas distributivas comunicativas tienen elemento negro distributivo identidad todo ese montón de cosas todo eso lo dirige solo diciendo que el conjunto F bueno que el espacio vectorial se va a definir sobre un cuerpo esto es algo interesantísimo queda totalmente al aire cómo defino yo o sea qué significa definirlo sobre un cuerpo o sea pueden ser los vectores estos desde más que nada más yo tengo una cajita con posiciones numeradas y en cada una de esas posiciones va un valor de este cuerpo pero puede ser otras cosas lo que a ustedes se les antoje ok no solo los vectores de física entonces van a ser vectores detalles bueno vamos a tener un conjunto F perdón el conjunto V el espacio lineal se define sobre un cuerpo si va a haber una operación sobre ese espacio vectorial que va a llamar suma vectorial que suma dos vectores tampoco tengo que definir ahora exactamente qué qué significa sumar lo único que sé es que esa suma o sea que el conjunto de vectores y la operación suma conforme a un grupo de llano ok para ir despedazando esto V es un conjunto de vectores y esos vectores de alguna forma tienen que ver con un cuerpo F ok volvemos a los vectores yo puedo tomar dos de esos vectores y sumarnos y es un cuerpo el grupo de llano quiere decir rotales y o tiene elemento neutro entonces un montón de cosas ok va a haber además una operación escalar que se llama bueno la operación de multiplicación escalar producto escalar que se va a denotar A por X donde A es un elemento del cuerpo F sobre el que está definido el espacio vectorial ok yo tomo un vector y lo escalo para empezar a entender todo esto necesito que se agarren muy fuerte los conceptos de vectores que vieron en física ok ustedes recuerdan en física los vectorcitos con longitud y dirección y se acuerdan que se sumaban poniendo la rola de uno sobre la punta del otro y tal era ese vector por otro lado escalar un vector si yo he multiplicado un vector por dos nada más se le entera la longitud pero no su dirección no cambia su dirección recuerdan eso ok vayan agarrándose de todo eso mientras vemos esto lo importante de entender es que todos estos conceptos van mucho más allá de ese concepto de vectores como lo tenemos en física ok pues otra vez suma vectorial y multiplicación escalar ok vean que la multiplicación escalar no la podemos categorizar como ninguna de las estructuras eróricas que vimos al principio por la simple razón de que los dos elementos vienen de conjuntos diferentes ok antes estábamos siempre con operaciones cerradas o sea los dos elementos vienen de un conjunto y el resultado queda ahí aquí tengo un elemento de F y otro de V V está relacionado de alguna forma con F pero no se especifica exactamente como sin embargo las propiedades que tiene que cumplir esa multiplicación escalar tiene semejanza con las cosas que hemos visto entonces es más o menos cerrado en el sentido de que si yo escalo un vector siempre sigue siendo un vector de resultado es asociativo en el sentido de que si yo escalo un vector escalado es lo mismo que multiplicar los factores de escala y el resultado aplicarse en el vector si tenemos algo que se llame 1 que es el elemento en alto multiplicativo de F entonces multiplicar por 1 a X me va a dar el mismo X o sea siempre se va a quedar neutralidad de 1 se llama eso si yo escalo una suma de vectores es lo mismo que sumar cada uno de los vectores escalado por separado y si yo tengo una suma de factores de escala y multiplico por un vector es lo mismo que sumar los vectores cada uno escalado por los dos factores incluyentes estas son las propiedades que tienen que cumplir esas dos operaciones entonces vean que un espacio lineal es una estructura algebraica el nombre esto tenía un nombre raízimo la estructura de la caesta con dos conjuntos de donde viene la operación entonces para nosotros el espacio vectorial va a ser exactamente esa estructura algebraica que vamos a tener un conjunto de vectores definidos de alguna forma sobre un cuerpo escalar que tiene dos operaciones suma y multiplicación cuando eso se cumple tenemos vectores desde una perspectiva manual ok vean que la definición de física es incompleta para nosotros es decir que un vector es un ente matemático que tiene magnitud y dirección no necesariamente está diciéndonos cómo sumarlos y cómo escalarlos desde la perspectiva esta para que sean vectores además de tener magnitud y dirección tiene que estar definida una suma que sea el grupo abeliano y una forma de escalarnos que sea que cumplan todas esas propiedades que acabamos de ver hasta ahí vamos claro verdad bien ahora sí vamos a empezar a jugar con conceptos interesantes una combinación lineal de vectores es simplemente una suma de esos vectores escalados por ciertos coeficientes ok ahí la gente del técnico nos hizo unos dibujitos muy bonitos que van a estar en el sitio web supongo que a partir de hoy porque estoy en el sitio de un astratillo vamos a ver aquí yo no puedo ver todos tengo que ver desde allá entonces combinación lineal tenemos tres vectores y simplemente se suman y ese resultante verde es la combinación lineal de esos tres vectores ok la combinación lineal tiene esos coeficientes que multiplican a cada vector eso lo que quiere decir es que ahí estamos manteniendo direcciones de los vectores pero le estamos cambiando la magnitud todos los resultantes son diferentes combinaciones lineales de los dos vectores originales eh quede más claro todavía vamos a ver vamos a ver este otro vamos a ver estas representaciones las vamos a empezar a usar aquí esto nada más me está diciendo cuál es la magnitud vamos a ver esto tengo que explicar un poquito más aquí tengo tres vectores uno magenta uno café y uno rojo ok y tengo una combinación lineal de ellos aquí tengo unas otro digamos este más este más este da este verde y esta aquí ok yo puedo cambiar ese verde y uno a cualquier vector y ahí ese vector va a ser la combinación lineal de esos otros tres vectores estamos claros allá en el a la izquierda lo que estamos viendo es la magnitud de los tres vectores que se están sumando no sé si lo ven vamos ahí el el vector este café prácticamente está multiplicado por una constante en el chiquillo ok tenemos muchísimo del vector magenta y el vector este rojo lo estoy dejando constante por ahí porque lo puedo cambiar yo puedo cambiar este vector y los otros se ajustan para que me sume el vector verde que tenga por aquí estamos claros tengo una combinación lineal de vectores está ese concepto de combinación lineal claro de ahí se va a pasar cualquier cantidad de detalles un poquillo más intelectuales bien recuerden los vectores U están definidos de alguna forma sobre un cuerpo F y estas constantes vienen de ese mismo cuerpo F ok el cuerpo F puede ser el número del conjunto de los números complejos puede ser el conjunto de los reales puede ser el conjunto de los racionales mientras sea mientras cumpla con todas las condiciones que teníamos allá serán vectores bien vamos a hablar aquí de dos conceptos muy 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 importantes uno es que significa si yo tengo un conjunto de vectores aquí de n vectores uno dos tres hasta uno son vectores tomados de ese espacio vectorial yo voy a decir que esos vectores son linealmente dependientes si yo puedo tomar cualquiera de estos vectores y representarlo como una combinación lineal del resto ok veanlo con el mismo con los dibujitos de los de digamos yo tengo ahí un vector el de unician que yo lo puedo representar como suma de estos dos vectores pero yo no puedo representar vamos a ver este vector en términos de este eso es imposible allá tengo dependencia lineal vean que yo podría de hecho hay miles de formas de que yo represente este vector porque cualquiera digamos este vector yo lo puedo representar como una combinación de esos dos vamos a verlo un poco mejor en el local de Kik digamos aquí yo tengo estos tres vectores el magenta el café y el rojo en principio yo podría representar este vector magenta no me llevo este aquí como una suma entonces de el vector magenta y el verde ok ¿con qué combinación? ahí las tenemos este vector vamos a ver ¿cómo estoy viendo esto? aquí esto no es lo que yo quería mostrar por favor ese no era el vector ahí estoy cambiando la base ok vamos a ver ¿cómo hacemos? ¿cómo representamos el vector magenta en términos del café y el rojo? digamos ¿qué se les ocurre? vean que el vector magenta yo lo podría representar con el vector café llegando hasta aquí y después me devuelvo horizontalmente entonces sería tomar este vector multiplicarlo con un número negativo para devolverme y este o sea el vector magenta yo lo puedo representar como el vector café más el vector rojo escalados o sea esta es una combinación lineal de los otros dos ¿se imaginan representar al rojo como combinación lineal del magenta y el café? ¿cómo representar este vector rojo como una combinación de ese café y este magenta? el magenta negativo puede ser positivo bueno los dos funcionan vean que podrían lo voy a hacer aquí porque se sucio todo esto pero pueden subir hasta algún punto y de donde lleguen bajan con el vamos a ver ah no si de hecho tiene razón hay que hacerlo negativo este se viene hacia abajo y después cuando llegue suficientemente largo con este ángulo puedo llegar hasta el rojo ¿está bien? bajo y después subo con ese ángulo entonces el rojo también puede ser una combinación lineal del café y el magenta y el bueno representar el café como en términos del magenta y el rojo es simple nada más subo hasta aquí y después no vuelvo hasta allá que eso usualmente lo utilizamos para los vectores esos dos ¿estamos? entonces este conjunto magenta café rojo es un conjunto de vectores linealmente dependientes ¿ok? yo puedo representar siempre alguno como suma de los otros dos tenemos por aquí un ejemplo parecido pero entonces ahora digamos este vector es la suma de este que está aquí más este y le puedo cambiar cuánto de cada vector tiene ese otro vector pero yo nunca puedo representar este vector aquí horizontal en términos de este otro vector ¿ok? esto es lo que se llama independencia lineal es muy diferente independencia lineal a la ortogonalidad ¿ok? aunque estos dos vectores de lo que ustedes han visto en física no son ortogonales ni este vector es ortogonal a este ni bueno ninguno aquí sin embargo son linealmente independientes para mí es imposible tomar este vector y representarlo en términos de este o al revés ¿ok? ese concepto es fundamental para todo lo que vamos a ver ¿ok? la forma matemática de bueno de entenderlo es esa linealmente dependiente es si cualquiera de esos términos lo puedo representar como combinación ideal de los otros la independencia lineal y esto lo vamos a necesitar en una pequeña demostración que vamos a hacer después se comprueba de la siguiente forma un conjunto de vectores es linealmente independiente si y solo si la única forma de hacer que esta suma me dé cero es que todos los coeficientes sean cero ¿ok? yo aliquile absolutamente todos los vectores y sumado me dé cero vean que con los tres vectores que yo tenía ahí es posible hacer sin que los vectores sean cero yo puedo hacer aquí que la suma de los tres vectores me dé cero y aquí tengo unos coeficientes que de cero no tienen nada ¿ok? vean aquí los valores son bastante grandes y sin embargo la suma de estos de este escalado por algo vean el factor por escalado por este otro factor y este por este otro factor ahí me están dando cero sin ser linealmente independientes en este otro la única forma de hacer que la suma de este más este de cero es haciendo ¿qué? reduciendo este a cero y reduciendo este a cero ¿ok? pues la suma de los vectores de la cero ¿estamos clavos? bien entonces ¿qué consecuencias tiene que algo sea o ¿qué consecuencias están relacionadas con esta dependencia o independencia de un conjunto de vectores? bien si yo tengo un conjunto que tiene un solo vector ese es un conjunto linealmente independiente la única forma de que yo tenga un vector y hacerlo cero es escalando al mismo a cero pues cumple con la definición si yo multiplico un vector por cero me da cero y es la única forma de hacer que ese vector sea cero que sea libre es lo mismo que decir que sea linealmente independiente ¿ok? bien entonces esa está fácil no vamos a tener al vector cero si es un vector que está conformado solo por ceros no vamos a tener eso nunca en un sistema linealmente independiente vean que yo puedo multiplicar a cero por cualquier constante y me sigue dando cero entonces eso no cumple con la definición que acabamos de ver yo podría tener este vector multiplicarlo por algo diferente de cero y además si me da cero entonces uno es linealmente independiente ok todo su conjunto de un sistema que es linealmente independiente también va a ser independiente y esto va a ser importantísimo para nosotros luego el número máximo de vectores que yo puedo tener o sea yo tengo un espacio vectorial tomo n vectores el número máximo que yo pueda tener de vectores en ese conjunto que tomé es para que sea linealmente independiente es igual a las dimensiones del espacio o sea si yo quiero si yo tengo todos los vectores en este plano que ustedes conocen de física si yo quiero un conjunto de vectores linealmente independiente yo voy a necesitar dos vectores si yo ya tomo tres vectores esos van a ser linealmente dependientes ok entonces ese número máximo de vectores que me permiten tomar aquí que sean linealmente independientes es lo que llamamos la dimensión de un espacio vectorial ok en tres dimensiones de hecho yo puedo escoger tres vectores que sean linealmente dependientes ok entonces también este es un concepto importante para entender que es la dimensión de un espacio bien ¿qué significa engendrar un espacio vectorial? vamos a decir que este conjunto generador si lo vamos a llamar un conjunto generador es un conjunto de vectores y yo hago absolutamente todas las combinaciones lineales de eso ok yo tengo tres vectores y hago todas las combinaciones lineales ahí empiezan a aparecer vectores y hago todas absolutamente todas las combinaciones lineales que puedan existir y esas todas combinaciones me van a engendrar todo el espacio vectorial acá vamos a ver el ejemplo en 2D ok entonces eso es lo que significa engendrar un espacio yo me voy a hacer los vectores y hago todas las combinaciones lineales y eso me entienda el espacio con tres vectores puedo engendrar todo el espacio tridimensional en cinco dimensiones puedo o sea si yo tengo cinco vectores linealmente independientes puedo engendrar un espacio en cinco dimensiones en un ratito vamos a estar engendrando espacios de distintas dimensiones ok bien cada uno de esos vectorcillos lo vamos a llamar un vector generador ok entonces tenemos un vector generador varios vectores generadores conforman un conjunto generador y todas las combinaciones lineales de ese conjunto generador engendran un espacio en mucha literatura de ingeniería ustedes van a encontrar en inglés these vectors span space ok para que se vayan aprendiendo que significa esa palabrilla que uno a veces no entiende que es to span a space es engendrar un espacio lo van a encontrar en espacios de color si les gustan las imágenes en audio hay un montón de cosas el espacio paramétrico en alzas están batidos en dimens ahí se dice hay ciertos vectorcillos que engendran espacios paramétricos bien nosotros tenemos un conjunto generador y eso engendra un espacio el espacio engendrado no va a variar si yo tomo cualquiera de los vectores generadores y lo escalo digamos si yo tengo este vector aquí lo vemos de A y este vector aquí lo vemos de S estos dos vectores están sobre esta pizarra ok todas las combinaciones lineales posibles de estos dos vectores me engendran todo el plano que va por todo el universo que tengo aquí ok yo puedo tomar a multiplicarlo por dos y el espacio engendrado va a ser exactamente el mismo ok si esto estaba por dos y yo ahora nada más uso las constantes por la mitad van a engendrar exactamente los mismos vectores ok si yo no uso A y B sino que sumo A y B ok entonces aquí tengo A más B entonces con A más B y B yo puedo engendrar el mismo espacio no va a cambiar absolutamente nada y si yo tengo el conjunto generador A A más B y B yo puedo eliminar cualquiera de ellos y siempre voy a poder seguir engendrando el espacio ok entonces tengo un conjunto de los tres vectores elimino cualquiera porque cualquiera puede ser expresado como una combinación lineal de los otros dos entonces pueden engendrar el mismo espacio ok que es un subespacio parece un término de cualquier serie de esas de ciencia ficción pero para nosotros un subespacio es simplemente un conjunto de vectores del espacio total que cumple todas las propiedades que tiene el espacio horizontal entonces si yo tengo aquí un eje Z que ya tengo aquí A, B y aquí tengo AC entonces aquí tengo un montón de vectores en todo el espacio tridimensional pero sin embargo el subconjunto de vectores que están todos en este plano conforman un subespacio del espacio tridimensional ok bien cualquier espacio lineal tiene entonces dos subespacios así mismo y a un espacio que tiene un solo vector que es Z ok la intersección de dos subespacios es siempre un subespacio o sea si yo tengo este espacio tridimensional ok entonces tengo que este es un subespacio y yo tengo que todo el plano que está aquí es otro subespacio la intersección de este y este que es es una línea que pasa por ahí pues esa línea se evita es un subespacio ok vean que si yo tomo cualesquiera dos vectores en esta línea y los sumo me queda otro vector en esa misma línea y yo puedo escalar un vector aquí y siempre me queda un vector en la línea es un subespacio ok pues eso se cumple la unión se cumplirá entonces yo tengo dos subespacios y tengo la unión de ellos eso será un subespacio yo tengo todos los vectores aquí y todos los vectores en este plano entonces el espacio vectorial que conforman todos estos vectores y todos estos vectores en el plano es un espacio no yo tengo aquí un vector más este me daría un vector que está por aquí inclinado eso no está en ninguno de los dos eso no es un espacio infinito ok eso es interesante porque vean que espacio finito no quiere decir que yo tenga vectores que lleguen hasta para aquí digamos o sea un espacio bidimensional es finito según esta definición aunque este plano sea hasta el fin del universo por todos lados ok eso sigue siendo un espacio finito infinito será cuando yo tenga aquí en esta base engendradora un infinito número de recuerdos ok bien con todas estas definiciones la que más me interesa que entiendan es que significa una base del espacio vectorial ok yo voy a llamar base del espacio vectorial a un conjunto generador que es linealmente independiente vean como lo pude ya con todas las definiciones que les acabo de pasar ok que era vector generador son los miembros del conjunto generador que es el conjunto con el que yo engendro un espacio entonces si esos vectores son linealmente independientes yo estoy hablando de una base ok entonces bueno ahí pueden empezar a buscar en internet porque eso les viene encima con todo lo que se está aplicando waitlets entonces ahí las waitlets es una base para generar funciones entonces ese término es bastante importante posiblemente la próxima actividad virtual tenga que ver con waitlets ok todo espacio lineal infinito va a tener al menos una base pero en que todo espacio que a mi se me ocurra yo voy a poder encontrar un conjunto de vectores que combinado linealmente lo engendran ok yo les digo quiero un conjunto generador o una base para engendrar el plano que pasa sobre esta mesa cualquier par de vectores por aquí ese par de vectores me engendran la mesa ok bien si hay si hay varias bases todas van a contener exactamente el mismo número de vectores generadores y ese número es otra vez lo que vamos a llamar la dimensión de ese espacio ya vimos eso un conjunto linealmente independiente va a tener un número de vectores que es igual a la dimensión de ese espacio en la base lo que vamos a decir es la base de un espacio interdimensional tiene tres vectores ok prácticamente eso es lo que estamos asociando bien el teorema fundamental del álgebra lineal nos va a decir que si tengo un espacio de n dimensiones entonces toda base tiene exactamente n elementos todo subconjunto linealmente independiente tiene a lo sumo n elementos otra vez aquí es yo tengo un espacio tridimensional vector A vector B y vector C ok conjuntos linealmente independientes ahí ves linealmente independiente el espacio tiene tres dimensiones pero no puedo escoger dos puedo escoger uno que es un linealmente independiente pero yo en este espacio tridimensional no puedo encontrar cuatro vectores linealmente independientes estamos claros con eso o sea a lo sumo si yo tengo un espacio de n dimensiones el grupo máximo de vectores linealmente independientes tiene n dimensiones ok ok cualquier subconjunto del espacio vectorial que lo engendre va a tener que tener cuanto menos n elementos cuanto menos n elementos caso más chiquitillo va a tener exactamente n elementos ese es el otro caso ok si yo quiero engendrar este espacio en tres dimensiones necesito al menos tres vectores pero puedo hacerlo con cuatro puedo combinar este, este, este y un vector que esté por aquí no importa la base va a ser aquella que tenga solo tres pero yo puedo tener un conjunto generador que tiene más o no importa ok he tratado en la teoría que se llama la teoría de marco de marcos eh no, eso sí no sería aquí eso sería una maestría así ok ¿qué tiene que ver con eso? con espacios que estamos que tengo un conjunto generador con más dimensiones de las que necesito y les cuento que a ustedes les va a tocar estudiar mucho de marcos con toda la revolución que se está viniendo o que es una hora con el Compressed Sensing y todas las teorías nuevas que hay cámaras de un pixel y lo que eran de esas o sea cámaras de un pixel para capturar imágenes de alta definición eso es súper chivísimo matemática de esta pero al tope ok si los elementos de una determinada bueno este es importantísimo yo tengo un cierto conjunto de vectores que me engendra un espacio y ese conjunto de vectores es una base ok entonces yo puedo si yo tomo ok el vector verde siempre va a ser este el vector negro siempre va a ser este el vector rojo va a ser otro que vaya por aquí si yo siempre tomo mis datos en rojo negro azul yo ya me puedo olvidar de cual o no tengo que estar escribiendo el vector verde el vector negro y el otro vector y nada más basta con que yo dé con cuánto escalo yo estas cosas para para determinar ese vector ok si los elementos de una determinada base de V se toman en un orden estricto entonces cualquier vector yo lo voy a poder representar por una secuencia única de coordenadas cuánto es verde cuánto es rojo cuánto es azul tiene ok entonces yo tengo una base que es esto entonces cualquier vector yo lo puedo representar por esta combinación lineal pero basta con que yo me dé quien es C1 quien es C2 hasta Cn en el orden específico en el que corresponde cada coeficiente a cada vector ok que es lo que hacemos en física o en los programas en Python o en C2 más en Java lo que sea o sea asumimos que tenemos un espacio por ahí 1, 2, n pero solo vamos a dar C1, C2 etc ustedes ya lo hacían en física ok ustedes dan ahí el vector 3, 4, 5 ustedes saben el 3 es el que multiplica el i el 4 es el que multiplica el j y el 5 es el que multiplica el k o sea ya esto ustedes lo han usado la pregunta del millón es habrá otro conjunto de coeficientes que me representen exactamente el mismo vector ok yo tengo una base tengo los coeficientes que los doy en un cierto orden existirá otro centro de coeficientes D1 D2 hasta Dn que representa exactamente el mismo vector X en el momento en el que yo digo que esto es una base la respuesta es no si esto es un conjunto generador que tiene más vectores que la división entonces sí ok otra vez veamoslo aquí en el ejemplillo yo tengo ahí yo tengo ahí eh opa se me impresiona el vector verde porque están haciendo 0 ahora quizás se lo pueda agarrar 12 16 16 19 19 20 20 20 bien veámoslo así este es el vector que quiero sumar ok ahi yo tengo un conjunto generador que no es una base ok el conjunto este del vector rojo más el café más el magenta, eso no es una base ya lo vimos, yo puedo representar cualquiera de los tres en función de los otros dos en la combinación lineal de los otros dos pero digamos, yo pongo el vector verde aquí bueno, ahí no porque si no se me hace cero, quiero que se haga cero ok pues ahí tengo que este vector verde es este más este más este con estos tres valores de coeficientes ¿ven que esto es una manera de representar el vector de tres dimensiones? ¿cuánto tengo del primer vector? ¿cuánto tengo del segundo? ¿cuánto tengo del tercero? es exactamente lo que les estoy hablando como cuarto punto del teorema fundamental de la quebra lineal el teorema me dice que yo dándoles estos tres valores, ¿cuánto de estos? o sea, uno, dos, uno bueno, dos punto algo, dos punto dos uno, esta cosa, lo que le está diciendo ese orden, uno, dos, uno es cómo combino yo estas cosas como esta es una un conjunto general linealmente dependiente en principio yo debería poder expresar este vector verde de miles de formas diferentes y vean que lo puedo hacer si yo aquí cambio este vector rojo ahí yo tengo cientos de maneras de de expresar ese vector verde pero con diferentes coeficientes ¿están bien? ok el vector verde no cambia yo nada más estoy combinando los coeficientes pero eso es por ser linealmente dependiente si esta base fuera linealmente independiente hasta ahí llegue solo hay un posible conjunto de coeficientes que lo represente ¿cómo demostramos eso? asumamos que existe otro conjunto de coeficientes que no se llaman c que se llaman d1 o d2 hasta dn que sumados y combinados linealmente me dan x ok si el vector x es exactamente igual al vector bueno si el vector x usando los coeficientes d es exactamente igual al vector x usando los coeficientes c si yo resto esos dos vectores ¿cuánto me tiene que dar? 0 ok entonces hagamos eso hagamos la resta de esta operación menos el otro entonces me va a quedar los coeficientes de 1 menos el 1 por el primer vector etc etc ¿cómo definimos independencia lineal? si los coeficientes de la combinación lineal si los coeficientes de la combinación lineal para que pueda dar 0 son ¿qué? 0 pero lo que dijimos es la única forma de que esto de 0 si los vectores son linealmente independientes es que todos estos sean 0 ¿y qué significa que d1 menos 1 sea 0? que d1 es igual a 1 ok igual si esto es 0 entonces es que esa 2 es igual a 2 y es igual a esa 2 sobre una única forma de poder representar ese vector con sus coeficientes entonces es 1 si tengo una base yo puedo usar los coeficientes para esa base para representar los vectores y aunque no lo crean entender eso es entender Fourier es un concepto relativamente simple pero eso es Fourier ok después vamos a ver por qué pero todavía nos falta una clase y media para llegar ahí déjenme secar a ver creo que no hay que algo no, está bien preguntas hasta aquí todos claros toda la secuencia un vector un elemento de un espacio vectorial un espacio vectorial es un conjunto de vectores más dos operaciones suma y escala ok combinación lineal de vectores es simplemente tomar los vectores cambiarlos de magnitud y sumarlos ok yo puedo engendrar espacios con conjuntos de esos vectores engendrar significa hacer todas las posibles combinaciones lineales ok yo necesito al menos n vectores para engendrar un espacio de n dimensiones al menos ok ¿qué más? ya yo creo que con eso resumimos la mayor parte ahora lo que vamos a ver es toda una jerarquía de definiciones de espacios vectoriales particulares el primero en realidad no es un espacio vectorial pero lo vamos a meter en la en la historia porque nos va a servir bastante es un espacio métrico en realidad x y y no necesariamente tienen que ser vectores pero no importa nosotros vamos a ver ahora que un espacio métrico es una estructura algebraica que va a tener con los vectores y una operación de es esta operación que la vamos a expresar así de forma funcional que lo que hace es mapear dos vectores y asociarles a esos dos vectores un valor real ok esa operación que vamos a llamar una métrica que toma dos vectores que le está asociando un valor real tiene que cumplir todas estas acciones entonces la operación de x y siempre va a tener que ser mayor que cero si yo hago d de x con x da cero si yo hago d de x y eso es igual a cero eso implica automáticamente que es que x es igual a cero la d de x y es igual a d de y x y se cumple esta última si ustedes ven esto esto está asociado al concepto de distancia que hemos conocido siempre si yo tengo dos vectores o dos puntos en un espacio métrica para nosotros va a ser ok la distancia entre dos puntos que va a ser siempre positiva si el punto es el mismo la distancia es cero si si yo tengo dos puntos que están a distancia cero es porque esos dos puntos son el mismo ok si yo tengo la distancia de un punto a otro va a ser lo mismo que la distancia del otro punto al primero ok y esto es lo que se llama desigualdad del triángulo la distancia de un punto x a un punto z va a ser siempre menor que la distancia de x a un tercer punto y más la distancia de ese punto y antes de cero ok estamos claros entonces sin embargo vean que aquí no estoy definiendo distancia más allá que estos acciones hay cientos de tipos de distancias de hecho aún bueno hay no sé si verlo aquí o verlo en normas pero hay toda una familia que se llaman las métricas de Minkowski que hay una partida de unas normas mejor lo vean las normas porque ahorita vemos como que una norma llego de hasta distancias que ahí es donde estamos pudiendo en este momento mucho muchas muchas cosas muy interesantes en el mundo en el día ok distancias que ustedes conocen ¿cuál conocen? al menos una distancia ¿cómo uniden la distancia entre los puntos? ¿la línea recta? si como calculado en el terreno de Pitágoras ¿qué les dice? si yo tengo este punto aquí que tiene coordenadas X1 Y1 si tenemos otro punto aquí X2 de 2 ¿cuál es la distancia entre estos 3 puntos? 22 en el que tiene uno cuadrado no 22 en el que tiene uno cuadrado ¿cuál es la distancia? ok de hecho esta es una de las posibles definiciones de distancias esto es lo que vamos a llamar distancia en periodo ok es un caso muy particular de todo un conjunto de distancias en este momento hay un gran pleito porque casi todo en ingeniería se ha basado en minimizar este tipo de distancia porque ha sido como lo más natural pues resulta que hay otras distancias hay una que se llama la distancia de bloques de Manhattan que es ¿de cuánto tendría que caminar yo si aquí tuviera cuadras? voy allá y voy allá ok no es hacer esto sino es hacer la magnitud de X2 menos X1 más la magnitud y ya esa es la distancia de bloques de Manhattan esto es otra distancia hay otra distancia que se llama la distancia L0 que es ¿cuál de estas dos cosas? o sea este pedazo o este pedazo es el más chiquillo esto es una distancia hay otra que se llama la de infinitur es ¿cuál de estos dos pedazos es la distancia más grande? ok el L0 es lo que revolucionaron estos días un montón de cosas y yo lo voy a hablar después cuando estemos viendo el teorema de Nostrebo lo que está pasando en el mundo de la investigación en este momento que se nos está moviendo el piso de una forma casi como del terremoto de Japón o sea lo que está pasando en este momento está muy caliente y con eso ya lograron demostrar una cámara de un pinche pixel que toma imágenes de alta definición eso es totalmente contradictorio ante todo el sentido con la ingeniería que hemos venido usando y todo esto de distancias está detrás de eso ok bien vamos a hablar de un espacio normado vamos a hablar de un espacio métrico es un conjunto de vectores y una distancia el espacio normado es también una estructura algebraica que es un conjunto de vectores y una operación norma que lo que hace es asignarle a un vector un valor real este concepto de norma lo podemos asociar como a la magnitud ok el vector es igual conceptualmente entonces la norma en realidad se define igual por acciones la norma de un vector siempre es positiva si yo escalo un vector pues la norma de ese vector escalado va a ser igual a la magnitud del factor de escala multiplicada por la magnitud del vector ok luego tenemos la desigualdad de Minkowski que me dice que la norma de una suma de vectores va a ser siempre menor que la suma de la norma de cada vector por separado y que más si yo tengo que la magnitud del vector es cero o esto se va a cumplir si solo si es el vector es cero de hecho hay una cosa que si no se cumple esta última pero las otras tres entonces hablamos de una seminorma en todo caso para nuestros casos nos interesa eso podemos decir que la magnitud de un vector de cero si solo si es el vector de cero ok bien como les digo la norma de un vector esta asociada con el concepto de magnitud o de magnitud de ese vector algo interesante es que todo espacio normado es automáticamente un espacio métrico pues yo puedo definir la métrica o sea la distancia de x a y yo la puedo definir de esta forma ok basándome única y exclusivamente en los axiomas estos que acabamos de tener aquí considerando estos axiomas yo puedo demostrar que si defino una métrica de esta forma entonces esta métrica cumple con los axiomas de métrica o sea dada la norma los axiomas yo puedo demostrar que se cumplen todos los axiomas dados por una métrica de hecho eso creo que está como como un ejercicio de práctica por ahí de mostrar todas esas cosas bien falta espacio de pana recuerda que era una secuencia de cuchillo yo les dije que más adelante en el curso lo íbamos a atravesar ya estamos más adelante en el curso que era una secuencia de cuchillo a ver secuencia de cuchillo de cuchillo Gracias. Tenemos una secuencia aquí de la subvenida, en esa puerta hay una secuencia de cochilo. La secuencia de cochilo que me dice es, o más bien yo digo, una secuencia es de cochis y se cumple que cuando yo me doy aquí una distancia cualquiera de épsilon, yo puedo asegurar que la distancia aquí vertical entre cualquiera, dos puntos que yo tome, después de un tal M0, va a ser menor que 0. Y eso se va a cumplir, o para que esto se cumpla, lo único que yo tengo que hacer es elegir un N0 suficientemente grande. Si eso se cumple, algo es una secuencia de cochilo. Otra vez, yo me doy aquí, yo quiero que la distancia sea 0.25, la distancia más grande entre cuales quedan los nuestros. ¿Ok? Entonces, si yo sé que esto es una secuencia de cochilo, lo único que sé es, ok, será a partir de 8 o a partir de 10, que ya eso es menor que 0.25. ¿Ok? Si en 0.8 no se cumple, no importa, yo sé que nada más tengo que correr la lena y se observe en algún momento, después de ahí todo va a estar más cerca del 0.25. ¿Ok? Cuando eso se cumple, una secuencia de cochilo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para que hayamos usado la secuencia de cochilo? Habíamos demostrado o lo que habíamos dicho es que en el conjunto de los números reales todas las secuencias de Couchy convergen a un número real pero en el conjunto de los números racionales hay secuencias de Couchy y de números racionales que convergen a un número que no es racional ¿ok? con eso habíamos dicho que se dice que el conjunto de los racionales no es completo ¿ok? porque yo tengo secuencias de Couchy que convergen a cosas que no están en el conjunto que me está conformando la secuencia ¿ok? bien un espacio de Panaj es eso generalizado donde este concepto de distancia entre puntitos lo vamos a cambiar por la norma ¿ok? entonces es lo mismo para cualquier épsilon que yo me dé positivo yo sé que va a existir un N después del cual cualesquiera dos puntos de la secuencia que yo tome van a cumplir vean que esto era lo mismo que la distancia entre los dos vectores va a ser menor que ese H ¿ok? entonces exactamente este concepto pero en vez de hablar de valor absoluto aquí de un coeficiente más el otro lo vemos en distancia de vectores ¿ok? entonces yo tengo una secuencia de vectores o sea, me agarramos un primer vectore un segundo, un tercero, etcétera, etcétera si esos vectores en la secuencia están cada vez más cercanos entre sí entonces yo, bueno no sé exactamente lo que dice Couchy pero el concepto anda por ahí entonces tengo una secuencia de Couchy si las secuencias de Couchy en un espacio son todas cerradas o sea, me dan miembros de ese mismo espacio vectorial entonces yo voy a hablar de un espacio completo que es un espacio de Banach ¿ok? cuando ustedes oigan entonces, el espacio de Banach es que es completo esto va a ser muy interesante cuando ya estemos llegando a ver el estudio puro ¿ok? ¿claro? ¿son lo que es espacio de Banach? o sea, por decirlo así el concepto de espacio de Banach está muy asociado a lo que eran los reales que las secuencias de Couchy llegaban a un elemento real es un espacio de Banach es una secuencia de Couchy de vectores llega un vector que está en ese espacio ¿sí? y si todas las secuencias de Couchy de ese espacio llegan siempre al vector del espacio o sea, que no le pasa algo como con racionales que son racionales pero de repente compren a través de dos o a pi o cosas así clarísimas que no están en ese espacio en que no están en el conjunto original ¿bien? por otro lado tenemos lo que se llama espacios con producto interno ¿ok? el producto interno lo vamos a representar como otra operación binaria que toma dos vectores y les asocia un elemento del cuerpo sobre el cual están definidos esos vectores o sea, si yo tengo vectores definidos en los números complejos entonces el producto interno me genera un número complejo si yo tengo vectores definidos en los reales pues me genera un número real ¿ok? el producto interno satisface todos estos axiomas el producto de x por x va a ser siempre positivo lo cual aquí estoy haciendo uso de algo si son números complejos vean que yo no podría decir mayor que cero porque los números complejos no son ordenados entonces indirectamente con solo decir este axioma el producto interno de x por x es mayor que cero yo estoy diciendo que el producto interno de un vector consigo mismo tiene que ser real ¿ok? o tiene por lo menos que pertenecer a un a una parte que bueno ahí si el vector tiene este producto de x consigo mismo tiene que ser real ven que la operación dice que va a un cuerpo o sea, si yo tuviera números complejos como cuerpo por lo general x por y me da un número complejo pero x por x me va a dar real ¿ok? es algo un poco extraño ok si el producto interno de algo es cero de algo por sigo mismo es cero es porque ese vector es cero ¿ok? eso se llama que no degenera el espacio ¿ok? aquí tengo algo extraño se llama conmutatividad conjugada yo tengo que x por y no es exactamente igual a y por x es igual a y por x pero conjugado ¿ok? en lo real no hay problema si estamos en un f con el conjunto de los números reales pues x por y va a ser igual a y por x pero si estamos con los complejos no ¿ok? entonces esto va a ser muy importante cuando derribuemos la serie del video bien esta tiene un nombre muy bonito se escribe linealidad es un problema creo que me llaman muchas horas para poder decir se escribe linealidad ok que dice esto que x por a escalando a y es lo mismo que escalar x por y vean que el que está siendo escalado es la segunda posición no la primera dependiendo del autor que tengan ustedes en algún libro de álgebra lineal a veces defienden las extremidades con el a del primero pero entonces a todo lo que sigue hay que darle vuelta lo único que hay que hacer es muy consistente si uno elige ok yo voy a partir de estos axiomas derivar todo lo que sigue con estos axiomas ok en todo caso bueno por un lado se cumple esto entonces x a a escalado a y puedo sacar el a entonces hacemos la posición y por otro lado x por y más z es lo mismo que x por y más x por z pues que le diferente de que dice que para todo x y nada más después dice y ¿perdón? hay en las señalidades para todo a pertenece ante el cuerpo y para cualquiera par de vectores en un si usted dice que para todo x si para todo x, y, z en el vector se cumple que no para todo es para todo si para todo x, y, z que pertenece en el vector pongan un paréntesis bien ¿a qué será igual usando esas acciones? eso que les dije que estos doctores se han ido a ocupar aquí partamos de esas acciones ¿a qué es igual a paso a x a y? vean que esto según eso tiene que ser igual al producto de de y por ra, x conjugado ¿ok? por la primera regla de esas acciones de medida yo puedo sacar a y x todo esto con grado ¿ok? esto sería igual a a conjugado por este con grado también lo puedo pasar aquí y no voy a crear el y con la x ¿ok? vean que por las reglas si el a está multiplicando al x el primer término sale pero con el grado ¿ok? entonces si está en la segunda sale normal si está en la primera sale con el grado ¿ok? ¿y qué pasa si ahora sumo el el en el primer término no en el segundo aquí podemos seguir sacando la misma estrategia x más y por z aquí no están poniendo los retores pero ustedes lo entienden aquí tendrían los retores ¿ok? esto por la cantidad de multiplicidad conjugada en z x más y cuidado esto sería igual como acabamos de ver ahí a z más x más y y más y todo esto conjugado el conjugado es la suma de los conjugados ahí aquí aquí me estoy pintando algo ¿no? entonces sí ok entonces esto es z x conjugado más z y conjugado ok estamos claros ahí si se comportó un poquito mejor que lo me lo pasaba uno con todos pues el conjugado es conjugado y hasta ahí llevo ok pues vean x por y x por z todo x por z y por z ahí no hay no hay problema bien ¿pero? ¿sí señor? porque es que si nada está con el x sale como jugado está con el y sale como vamos a ver las propiedades ya se escribe y la propiedad le está diciendo a usted precisamente o sea el producto interno tiene que cumplir esto ok y va a cumplir esta regla y esta regla porque por axioma estamos diciendo esas son las propiedades que como mínimo tiene que cumplir un producto interno ok pues a partir de estas dos lo que hicimos fue nada más usar las propiedades yo tomo esto y todo esto todo el resultado del producto se empezaba con el grabo entonces yo puedo poner el paréntesis aquí no es pues es que la primera norma le dice que este a sale sin conjugar pero aquí está este conjugar que va a conjugar a los dos términos al conjugar este yo vuelvo a usar la conjugar la conjugar ok vamos bien acabamos de ver espacio métrico y yo pude definir la distancia o la métrica en términos de una norma ok o sea la distancia era igual a la norma del primer factor menos el segundo ahora si yo tengo un espacio con producto interno resulta que yo puedo definir la norma como la raíz cuadrada del producto multiplicado por cigo mismo internamente ok o en otras palabras el producto interno es un vector consigo mismo es la norma de cigo al cuadrado el detalle está si yo defino una norma de esta forma se cumplirán todas las propiedades de norma usando solo los axiomas o sea podré yo demostrar los axiomas o que se cumplen los axiomas de la norma a partir de los axiomas del producto interno eso es lo que vamos a hacer ok primer axioma del producto interno es que tenía que ser lo negativo ok vamos a ver para ir paso a paso lo que sabemos es que en el producto interno se cumple esto ok vean que la raíz cuadrada de un número que es mayor que cero es real es mayor que cero y real eso cumple la otra norma perdón la la acción de la norma que me dice que la norma de x tiene que ser positiva de hecho voy a apuntar estos axiomas aquí para tenerlos a mano que es que se me han pintado morro creo que la van a volver a ver la norma la vecina el mismo no el tercero ok Estas son los cuatro axiomas que tiene que cumplir una norma Y nosotros lo que estamos dando por un hecho ahora es Se cumplen estos axiomas que son los que tienen que cumplir el producto interno Entonces Vean que El producto interno definido Más bien la norma definida como La norma de X Definida como X cuadrada De X a X Lo que queremos demostrar es Dados estos axiomas Para este producto interno Se cumplen estos Entonces el primero Es el que les decía Se cumple que el producto interno por si lo mismo es mayor que cero Si yo le saco las 10 cuadradas sigue cumpliéndose que es mayor que cero Así es que el primero ya está Listo Segundo Tenemos que tener un valor real Acuérdense que la norma estaba definida Eso me falta apuntar La norma está definida como Un operador que toma un vector y hace un número real Vean que no es No le hacen un número de f Donde vienen los vectores Un número real Y lo que hablamos fue Que precisamente al decir aquí Que el producto interno del vector por si lo mismo es mayor que cero Y lo estoy implicando que es real Al estar usando mayor que Ok Porque con complejos yo no puedo decir Con complejos mayor que otros Bien Pues también La raíz cuadrada es un número real Es real Así es que se cumple Que sea un número real Ok Vamos a ver si se cumple la escalabilidad positiva O sea La norma de un vector escalado Norma es lo mismo que raíz cuadrada de el vector En el cabo por si mismo Este A yo lo puedo sacar pues es linealidad A esto Bueno ya lo demostramos allá Este A sale conjugado Entonces podemos ubicarnos hasta aquí A por A conjugado es la magnitud de A al cuadrado Esta magnitud de A al cuadrado Va a ser la magnitud de A Pero por si siempre es positivo Y me queda la raíz cuadrada de X por X Que es lo mismo que la norma de X Ok Entonces Otra vez Con esto lo que acabamos de mostrar es que Se cumple esta propiedad Bien unas más fluidas Como demostrar que se cumple La desigualdad de Minkowski Vamos a ver La desigualdad de Minkowski ¿Se acuerda? Eso también me dedica a conocer Schwarz ¿Ok? Los Schwarz Significa negro Pero es una joya ¿Ok? Bien Entonces La norma de XY Es menor o igual que la norma de X Ok El valor absoluto Del producto interno de X por Y Eso va a ser siempre menor o igual Que la norma de X Multiplicado por la norma de Y La demostración de esto es medio interesante Pero es bien despacito Si El primer paso es ¿Qué pasa si los vectores son cero? ¿Ok? ¿Qué pasa si este producto interno es cero? Si este producto interno es cero Entonces se cumple obviamente ¿Por qué? Porque cero siempre es menor Que un producto de los números reales positivos ¿Ok? Entonces Con cero siempre se cumple Ahora Asumamos que este producto no es cero Para esta demostración Estas son las ocurrencias fantásticas De los matemáticos Que no me hacen muy bien Lo que vamos a partir es de De ese producto interno que está ahí Vamos a darnos A es un número Escalar Que está en el cuerpo F de división Pero cualquiera ¿Ok? Yo voy a tener dos vectores X y Y Y ese producto A Y exactamente lo mismo del otro lado ¿Ok? Yo sé Que esto tiene que ser mayor que cero ¿Ok? Es la La regla La primera regla del producto interno ¿Si? El producto interno El vector Por sí mismo es siempre Mayor o igual que cero Eso es lo que estoy usando Aquí El producto interno El producto interno Esto es exactamente esto mismo Así es que eso tiene que ser mayor que cero Entonces empecemos a trabajar con esa esquina Comercialidad A ver y Todas las El producto anterior Quiere que da de ¿Cómo era? X Más allí ¿Qué suele? X Más allí ¿Qué se les ocurría hacer? con suma que podemos hacer cuando tengo algo por una suma de rectores tengo paro por el recto tu me dices es que mi realidad es que mi realidad me dice que si yo tengo un vector y me multiplico vamos a sumar de rectores es lo mismo que este por el y más este por el z ¿estamos de acuerdo? bueno, vamos a hacerlo ahí entonces eso es x más ay por x más x más ay por y ¿estamos de acuerdo? perdón, ay ¿estamos de acuerdo? ok ahora se escribirá aquí otra vez que yo lo demostramos me parece que sí que ahora necesito cuando los unos están en el primero porque los unos están aquí en el primero sería x por z más y por z ok entonces me quedaría x por x x por x ay por x más x por ay más más por allí por allí por allí por allí por allí necesito ahora ver hasta donde necesitamos llevar eso ok vean que aquí vean que aquí el a está de primero lo puedo sacar conjugado entonces saco el a conjugado y aquí me queda y x y x le puedo dar vueltas y lo confundo más aquí sale el a normal y x y más aquí puedo sacar este a y saco este a conjugado ok todo de acuerdo con eso ok ahora si bien en tu caso matemático va a dar por ahí esta bueno esto todo empieza con esto tiene que ser mayor o igual que cero esto es mayor o igual que cero esto es mayor o igual que cero ok esto se cumple para cualquier a que venga en el eje ok esto no hemos hecho absolutamente nada raro nada más aplicar las reglas que son las acciones y esto se cumple para para todo a que sea parte del cuerpo si esto se cumple para absolutamente todo a que sea parte del cuerpo se va a cumplir en particular si hacemos que a sea igual a un b por el producto de x por y conjugado eso es uno de esos maravillosos marcasos que nos encontramos ¿cómo se le ocurre el que demostró eso? bueno eso es lo que se le ocurre a cuchillo ok entonces sustituyamos b por el producto interno de x y conjugado ahí adentro entonces ¿qué nos queda? vamos a ver el 20 para b esto tiene que ser igual x y conjugado x y conjugado x y conjugado más a que es otra vez b por x y conjugado por x y conjugado más magnitud de a que sería magnitud de b de b que es un número complejo multiplicado por supongado z por z conjugado tenemos la magnitud este pedazo es la magnitud de x y al cuadrado ok aquí tenemos la magnitud de x y al cuadrado otra vez entonces sacamos el factor de magnitud de x y lo que nos va a quedar es b más b conjugado ok estos dos va a ser b conjugado más b de la magnitud de x ok esto si es dos veces la magnitud de b b lo elegimos de hecho aquí dice número real arbitrario número real ok si b es real el conjugado de b es 1b ok entonces b más b va a ser 2b de ahí sale esto x más x con un grado 2b magnitud de esa cosa al cuadrado y esto viene de esta última parte esto sería magnitud de b al cuadrado magnitud de x y al cuadrado magnitud de g esto es un producto interno y el producto interno de y y al cuadrado todos ven esa última parte aquí viene el recontrazo pregunta detallazo esto se tiene que cumplir para cualquier valor de b que nos dé la realísima gana de tomar real ¿verdad? otra vez toda la dilución iba usando axiomas 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 todo esto se cumple para cualquiera del cuerpo f fantástico voy a tomarme un caso particular a igual a b producto interno de x por y al grado b es real ¿ok? o sea si esto se cumple para todo el cuerpo f con muchas más razones se va a cumplir para algunos as muy específicos que son siempre el cuerpo f ¿ok? entonces esta ecuación que acabamos de tener aquí que fue sustituir todo para allá esta que está aquí se tiene que cumplir para cualquier valor b que nos dé la realísima gana si ustedes ven esta ecuación esto es un número real lo dice la acción b es un número real magnitud de un número el cuerpo f es una cosa va a ser real ¿ok? veo otra vez el real esto es real esto es real toda la ecuación que tenemos hay entre reales y es una ecuación de la forma b al cuadrado por una constante más b por otra constante más c es más o menos igual que c ¿ok? imagínense que había perdido un cómulo ¿dónde? aquí cuando cambió el valor absoluto de a al cuadrado valor absoluto de a al cuadrado no sé dónde estamos ¿aquí? sí aquí abajo cuando dice el cambio ¿dónde dice el cambio? sí, ahí bueno, si lo quieres ¿por qué no afecta? porque tenemos un valor absoluto el valor absoluto de un cuadrado y su nivel es lo único o sea, tiene razón falta el cuadrado pero sí se va a perder porque el valor absoluto es un poquito bien entonces aquí está el detalle yo tengo una simple ecuación cuadrática así de la forma alfa bueno, no, sí es que no voy a pasarme las variables corrientes que conocen solo para tenerlo más claro si yo tengo una ecuación ax al cuadrado más x más y más c esto es igual a y ¿ok? ¿qué forma tenía esa ecuación? ¿están parados? ¿ok? entonces x esto es y ok yo lo que estoy diciendo vean que esto es la misma ecuación yo lo que quiero es que esta ecuación siempre sea mayor que cero ¿me sirve una parábola así? no hay partes donde es menor que cero ¿me sirve una parábola así? sí, pero no cualquiera sea una parábola que baja por aquí en unos pedazos que serían menor que cero ¿me sirve una parábola aquí? ¿ok? ¿qué características tiene esto? el determinante tiene que ser negativo ¿por qué? ¿qué les decía el determinante? si el determinante les daba real es porque esta parábola corta dos veces esto si el determinante les da cero es que no toca no es ¿ok? entonces el determinante de esta ecuación va a tener que ser menor o igual que cero pero si es igual a cero todavía llego en cero esto de aquí no tiene uno de igualdad pero tiene que quedar para arriba ¿ok? entonces el determinante ¿quién era? b al cuadrado menos o va a hacer cero ¿ok? entonces ese determinante para que se cumpla esto por fuerza va a tener que ser menor igual que cero ¿y cuál es el determinante aquí? b al cuadrado vamos a ver ¿quién es b? sería 2 por magnitud de esta cosa entonces aquí me quedaría 4 esta cosa al cuadrado menos 4 veces a por c entonces sería 4 veces aquí imagínense otro 4 a por todo lo que está aquí que es c y eso va a tener que ser menor o igual que cero yo puedo agarrar el 4 que estaba aquí y el que estaba aquí pasarlos a dividir y ya está me dismino el 4 y esta es la ecuación que tiene que ver aquí vamos a ver aquí volvamos un poquillo ¿cómo podemos reducir eso? vean que aquí tengo un xy a la 4 aquí magnitud de xy a la 2 puedo desvendir todo por magnitud de xy a la 2 eliminó este y aquí me queda un magnitud que es este punto que está aquí pasamos esto al otro lado y sabemos que es el producto de un tecnologuctor por sí lo mismo es la norma y este producto también es la norma y ahí llegamos entonces sacándole la raíz cuadrada a la famosa ecuación de Koshish-Rabes ok este otro caso de la parábola lo vamos a estar usando en el curso varias veces o sea hay que entender muy bien el determinante si llegamos a una ecuación no porque nos interese la ecuación pero sí porque a través de su determinante podemos llegar a la desigualdad que andamos buscando ok no es nada fácil de que nos ocurra a uno de esos en un examen digamos porque ya no somos matemáticos ok con eso podemos demostrar lo que nos interesa que es la desigualdad de Minkowski que es la que andamos buscando aquí bien vamos a con esto elevamos esta cosa al cuadrado esto que está ahí al cuadrado eso es lo que queremos demostrar entonces partamos de esto lo elevamos al cuadrado sabemos que norma al cuadrado es producto interno de ese vector aquí puesto dos veces igual hacemos este por este este por este y después la suma que nos queda la volvemos a partir entonces vamos a llegar a esta ecuación a este término le podemos dar la vuelta Z lo conjugamos y ahora sí aquí nos queda número Z conjugado más Z es dos veces la parte real de Z todos de acuerdo Z más Z conjugado es dos veces la parte real ya dos veces la parte de X X la parte real del número complejo va a ser menor mayor a la magnitud del número complejo ustedes tienen un número complejo como su parte real menor o mayor tengo aquí un Z esta parte real es menor o mayor que la magnitud siempre va a ser menor o igual entonces si esto es igual a dos X esto siempre va a ser menor o igual que dos veces la magnitud del número complejo ok entonces de aquí pasamos ahí esta cosa siempre va a ser menor o igual estos dos términos que tenemos allá y sabemos que esto que es dos veces la parte real siempre va a ser menor o igual que dos veces magnitud de XY ¿ustedes vieron ese paso? vamos a pasar de esta suma del número contado más otra vez el número eso siempre es menor o igual que dos veces la magnitud de ese número ok y ahora nos vamos a usar la ecuación de Pochish-Fartz que es la misma la magnitud de un producto interno es siempre menor o igual que el producto de las normas ok entonces esta magnitud es siempre menor o igual que el producto de las normas esto que tenemos aquí ya es una fórmula matable simplemente X la norma de X la norma de Y al cuadrado y aquí simplemente le quitamos el cuadrado a ambos lados y llegamos a la desigualdad de Yonkowski ok aquí lo que me dice es la norma de una suma de vectores siempre es menor que la suma de los T y normas ok de ahí viene una cosa que ustedes han visto siempre que es la desigualdad del triángulo entonces lo que me dice es si yo tengo dos vectores la distancia entre esos dos vectores va a ser siempre menor o igual que la distancia del primer vector a un tercero más la distancia de ese tercero al otro ok esa es la famosa desigualdad del triángulo que se parecen mucho pero son diferentes es un simple cambio de variables aquí se sustituye a X por X menos H y Y por H menos Y entonces aquí se va a cancelar el H y no aparecen los dos H pero Y es buena la forma que es bien están seguidos conmigo Gracias.